Hubo momentos en que no quise levantarme, hubo momentos en que no quise vivir, hubo momentos en que perdí la fe, hubo momentos en que prometí lo que no cumplí, hubo momentos en que no perdoné a tiempo. Este día nos recibe en su casa María del Sol y me da un gusto enorme porque durante muchísimos años hemos convivido y compartido parte de nuestras vidas. Y hoy a 61 años, mi querida, de edad de ella, yo soy mucho mayor, mucho mayor. ¿Cuál es el balance de tu vida? Porque has vivido mucho y de todo. Sí, creo que siempre, siempre hay que buscar el balance positivo, indudablemente. Hay situaciones difíciles a nivel personal, a nivel artístico, pero creo que haciendo un recuento he vivido una vida muy plena, he disfrutado mucho, he sido por demás bendecida. Entonces creo que a pesar de todo me encuentro bien, Patti. Sin embargo, hace de dos años para acá viviste situaciones muy delicadas y fuertes, la pérdida de toda tu familia, tu hermano, tu mamá, tu hermana, nuestra queridísima Peggy. Sí han sido, fíjate, locamente no había sufrido ninguna partida. La de mi papá, pues don Alonso Echanove, él falleció cuatro. ¿Tú tenías qué edad? Seis. Ah, bebé. No, no tuve esa, no lo lloré, por decirte. Mi abuela, pues sí, me dolió mucho, pero pues no fue al grado de lo que es ya mi familia más cercana. Y en el tiempo, en el tiempo tan, tan corto, Patti, se ha sido como un, una, un tsunami de emociones, ¿no? Primero parte mi reina madre, el 29 de diciembre, al mes 12 días, que es un periodo muy, muy cortito. Parte mi hermana Peggy, que viene a ser como mi mamá. Claro. Este, porque me llevaba nueve años y era como mi mamá joven. Mi mamá sale a trabajar mucho, entonces estaba yo al cuidado de mi abuela y de mi hermana. Y, pues, mi hermano, justamente ayer cumplió tres meses, ¿no?, de haber partido a casa. Son situaciones que sabes que en algún momento dado van a pasar. No esperas las formas, pero sé que Dios tiene en todo esto un plan perfecto, un propósito. Te quisiera decir de que ya lo tengo todo resuelto. No, por supuesto que no. Creo que estoy apenas empezando, ¿sabes? A sanar. Al proceso de entrar de tanta pérdida, pero tengo bendiciones tan grandes como mi hija Romina, como mi nieto Dan, como Benjamín, que es el esposo de Romina Pati. Tengo amigos que son amigas, que son familia. Entonces, son esos brazos de Dios que no me deja. Tal vez mi familia principal no está, pero tengo otro tipo de familia que me ha cobijado y me sigue cobijando. Si no, estaría muy difícil. Una pérdida muy importante para nosotras, las mujeres, es la mamá. Sí. ¿Cómo recibiste esa noticia? Híjole. Tenía COVID, imagínate. Oh. Pero ha sido, deberían de multar a esa mujer. Mujer, sí. No, lo digo de todo corazón porque a las 11, pero bueno, pasando y contestando. Este, algo que me ha sostenido es ver como de verdad el cuidado de Dios en detalles muy específicos. Yo tenía COVID, entonces el 29 me avisan que mi madre fallece. Ella estaba en una residencia divina, la que ella escogió. Todas aquellas personas que digan que la pusimos ahí no conocen a mi mamá. No se hubiera dejado nunca, no se hubiera demandado. Yo no conocí el lugar porque ahí estaba Georgina Villamonte. Sí, es cierto. O sea, era un lugar saso, una residencia divina. Pues ahí estaba mi reina madre. Entonces yo tenía COVID, teóricamente. Y pues fue así, me dijeron, era época de COVID muy fuerte. Y me dijeron, usted va a tener 10 minutos con su madre y si no, es de pum, vámonos, pum. Estaba como, tú sabes. Entonces conseguir una prueba COVID en esa época era muy difícil. Y la pude conseguir al día siguiente. Vinieron, salí negativa. Corrí, ya sabes, a la agencia de todos. Y pude estar con mi mamá solita, en una capilla solita, entendiendo que era su cascarón. O sea, mi mamá ya no está ahí, mi mamá está en su residencia celestial. Ella está feliz. Pero pude, pude tocar ese cascaroncito, pude darle las gracias, pude cantarle, pude eso, bendecirla. Y fue un momento muy bonito porque mi hermana no pudo ir. Mi hermano no pudo ir. Y creo que es importante ese, porque es un cierre, ¿sí me explico? Sí. Entonces fue muy, muy, muy importante para mí poder haber hecho eso. Obviamente tomé videos, se los mandé a mis hermanos, sí. Así recibí la noticia. Viene todo lo demás, que es recoger su ropa de allá, empezar el acta de defunción, cancelar todo lo que implica la partida de alguien amado. ¿Y te tocó sola? Me tocó sola. No quiero empezar a llorar. ¿Y por qué no? No. No. Fíjate que en cada una de las partidas de mis amados, la única que estuvo fui yo. Y la única que me quedé fui yo, ¿no? Porque con mi hermana fue igual. La única que estuvo fui yo. Y con mi hermano, obviamente, estuvo su esposa. Pero hablo de la familia, de la rama principal. Pues la única que estuve fui yo. Y es un proceso muy, muy, muy difícil, muy profundo, de gran enseñanza. Y como resultado de todo esto, parte del resultado, saqué un disco. Y no es para promocionar mi disco. No, 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 no. Pero lo que he experimentado en tanto a dolor como en tanto a consuelo, a esperanza, es algo que yo quiero compartir. Porque no soy la única. No. Porque hay muchas personas que han pasado por esto y mucho más. Y de la manera como Dios me ha consolado, me ha animado, me ha fortalecido, me ha limpiado lágrimas, mocos, de todo. Pero yo quiero que la gente sepa que hay eso. O sea, que Dios siempre está presente. Aun cuando tú digas, no lo veo, no lo siento, ahí está. Y ese ha sido el general en esta turbulencia de partidas, la verdad. Es que no fue fácil. Tres pérdidas prácticamente simultáneas. Sí. ¿Qué fue? Este fin de año nos fuimos a Guanajuato. De una familia de verdad, hasta la familia de mi yerno. Es una familia hermosa. Nos fuimos a Guanajuato. Y el 28, mi hermano cumplió su primer mes. Y el 29, mi mamá cumplía sus primeros dos años. Entonces fue como un 31, así como de, ¿no? Igual, agradeciendo. Creo que tengo todos los elementos para estar amargada. Tengo todos los elementos para poder sentirme víctima. Todos. Pero no quiero caer ahí. ¿Y cuál es algo, qué es algo que he estado ejercitando? El agradecimiento, Pati. Por eso yo te agradezco que tú estés aquí, porque tú no vas a muchos lados. Para mí es un privilegio que hayas venido. Agradezco el tener un lugar donde dormir, la cobija, mi hija, mi nieto, la salud, que de pronto no está tan bien, el poder tener trabajo, cantar. O sea, necesito estar en un constante, porque hay muchas cosas buenas. A pesar de lo difícil, es una tonelada de cosas buenas. Y en esas me quiero enfocar. Nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar el dolor, pero cada quien decidimos cómo vivir ese dolor. Y tú estás dando una lección muy importante y muy interesante, María. Pues, qué bueno que pueda servirle a alguien, ¿sabes? Creo que al ser una figura pública, que uno pueda dejar algo, que la gente pueda decir, sabes, te escuché y yo me iba a que me quería morir, pero dije no, porque eso, eso a mí me anima, me anima. Y ningún dolor es en vano en Dios, ninguno. No es que ría todos los días, no, lloro. Y ¿sabes que apenas he estado empezando a llorar mis pérdidas? ¡Apenas! ¡Ah, híjole! Y es así como de, wow, ha sido tan, ay, en inglés, y no, no quiero hacer something overwhelming, sobrepasado, tan, que de pronto ahorita estoy empezando como esa olla express, ¿no? Así de, uh, a liberar toda la carga de emociones, ¿no? La responsabilidad, Pati, de tener a mi sobrino, que es una bendición, pero es un reto, porque es un niño especial, porque requiere de muchos cuidados, de muchos detalles. Y es un niño de 45 años, 4, mental, acaba de festejar. Nació el Día del Amor y la Amistad, Damián, ¿no? Y es la parte... Sería bueno que platicáramos quién es Damián. Claro. Hijo de Peggy y... Y Jorge Humberto Robles, actor. Damián es un niño que nació bien, un niño hermoso, hermoso. Mi hermana amaba, amaba la idea de ser mamá, y se le cumplió. Y a los dos años, por una mala praxis, un doctor le fundió el cerebro a Damián. Entonces, pues sí fue un shock, porque no fue un niño que naciera de esa manera, ¿no? Y mi hermana, de verdad, hizo un espléndido trabajo con Damián. Y a él le dijeron que no iba a caminar, que no iba a hablar, que punto y lo arrí con nadie. Y mi hermana, ya tú la conocías, dijo, ¿qué, qué? Va a hablar, va a caminar. Y camina como Frankenstein, habla como medio chistoso, pero ahí va, ¿no? Y este, él es Damián, él es la herencia que me dejó Peggy. Y ahora, recientemente, cuando lo abrazo, es como abrazar el cúmulo de la familia, ¿no? Así como de, ¡ay! Y él me abraza de una forma tan, ¿verdad? Como que me huele a su mamá. ¡Claro! Como que me huele a su mamá, y eso así de, es un niño hermoso. Entonces, pues, ocupada estoy tú. En el caso de Damián, obviamente Peggy te lo encarga, literalmente. Pero no es tan sencillo, porque tienes tú que tener alguna base legal para cuidarlo. Así es. Gracias a Dios, ya todo lo legal, te lo estaba comentando, ya quedó solucionado. Yo soy su tutora. Mi hija, Romina, es su curadora. Y fíjate, esto es increíble, porque, ¡cuidado de Dios! Ahí te va. Una vez más, ¡cuidado de Dios! Me lo deja a mí, en la casa de Damián, que es donde vivía con mi hermana. Y pues yo ya estaba así de, pues, vamos a acomodarnos y ya me voy para allá, ¿no? Porque tengo que estar con el niño. Y Benjamín y Romina me dicen, ¿sabes qué, Marisol? ¿Sabes qué, mamá? No vemos que vayas a poder con Damián. Damián generalmente es un niño tranquilo, pero tiene episodios, Pati. Y esos episodios son santos episodios. O sea, corre peligro él y corremos peligro todos. Y ellos decidieron dejar su casa, su trabajo, irse a la casa de Damián para cuidarlo. Y ha sido algo tan hermoso, mi hija ya tiene otro trabajo, Benjamín tiene otro trabajo, pero está en familia. O sea, Damián vive en familia, vive con su prima. Con su prima, ¿no? Qué generosidad. Sí, la verdad, sí. Pero es lo que te digo, pudiera clavarme en el, no, no. Es algo que a mí me conmueve, me conmueve ver cómo. Y recién, recién parida mi hija. Dejaron el cuarto pintado de Dan, su cuarto como la ve, y se fueron a acomodar en la casa de alguien más, con los muebles de alguien más, con la vajilla de alguien más. Y bueno, hoy ya, gracias a Dios, han hecho de esa casa, su casa también. ¿Un hogar? Un hogar, un hogar. Y ahí vive Damián y está feliz, con perros, gatos, grita, se enoja, se pone contento, está feliz. Feliz, feliz. El ejemplo que tú nos estás dando, María, es muy importante y muy necesario cuando estamos viviendo una época muy feita de mucha agresión. A final de cuentas, si uno voltea y se da cuenta y vives en la generosidad, en el amor, en el agradecimiento, la vida es otra. Tenemos dos opciones, sí, Pati. Tenemos dos opciones. Siempre hay dos opciones, como te digo, o me amargo, me frustro, o digo, Dios está en control, hay un buen plan, y voy a ir caminando paso a paso y lo voy a ir viendo. Y así ha sido. No quiero, hay una amiga que me dijo, no desperdicies ninguna de tus lágrimas, Sol. Así me dice. No las desperdicies. Todas son valiosas y aprende de cada una de ellas. Y eso estoy haciendo, Pati. También quisiera decir que, porque muchas personas dicen, bueno, es que ella es cristiana, ella no sufre, ella pues no se enoja. ¡Ah, caray! No me quieren ver. Chicos, no me quieren ver enojada. Berreo como, 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 como loca, este, pero sin duda alguna, las promesas que Dios tiene en su manual, las cuales, así, mira, me las he casi metido intravenosas, han sido esa gasolina para yo estar de pie, Pati. Porque te voy a contar algo, mi mamá cuando parte, muy poquito tiempo mi hermana parte. Y sé que Dios tiene los días de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero las formas, lo que te puedo decir es que mi mamá se llevó a mi hermana, porque eran así. Sí. Le decía yo, la guayaba y la tostada. Sí, sí, es cierto. La guayaba y la tostada, se amaban, se pelearon, se recorreron, era un amor apache, pero amor intenso, ¿no? Y hace poco la esposa de Alonso me dijo, tu hermana se llevó a tu hermano. Entonces, es algo como, ¡ay, jole! Y de pronto te llega a la cabeza, ¿no? Mi mamá se llevó a mi hermana, mi hermana, mi hermano, que no me van a llevar a mí. No, o sea, sí, es algo fuerte, de verdad. Claro, claro. Es algo, pero sé, Pati, que si ahorita tú me dices que de alguna manera estoy dejando algo importante, cuando este proceso haya terminado, va a ser glorioso, ¿sabes? Para mí y para muchas más personas. Estoy en ese proceso, estoy comenzando apenas y voy bien. Lo estás transitando muy bien, María, muy bien, dándole espacio, obviamente, a las lágrimas, dándole espacio a que te enojas y con toda razón, y dándole espacio a todo lo que estás viviendo. Esas son las emociones bien vividas. Sí, hay emociones, y yo soy una persona emocional, recientemente lo he estado, digo, yo ya sabía. Eres artista, ¿cómo no lo vas a saber? Pero soy demasiado intensa, ¿no? Y hay emociones que son buenas y emociones que son malas. Claro, claro, claro. Entonces estoy tratando de asirme, de agarrarme, pepenarme así de las buenas y de echar las malas, porque no, no quiero ahí, no quiero eso. Lo estás haciendo bien. Muy bien. Bueno, has tenido una buena vida, como bien lo dices, y me encantaría regresarme un poco a tu infancia. Claro. Porque el hecho de que hayas perdido a tu papá a los seis años, no hay la conciencia de esa pérdida. Sin embargo, tú viviste al lado de una gran mujer, que fue doña Josefina, que salió adelante y sacó a tres hijos. Tres. Que van a decir, a muchas nos pasa, sí, pero estamos hablando de una época mucho más compleja y más difícil. Más difícil, así es. ¿Sí o no? Así es. Mi mamá, aparte quedó viuda muy joven, Pati. Mi papá falleció cuando tenía 39 años de cáncer. Mi mamá quedó viuda a los 39. Y vivíamos bien, no éramos ricos, pero pues había que mantener a tres pollitos. Entonces, se dedicó a trabajar, trabajar, trabajar. Fue una mujer muy, muy emprendedora, muy luchona, muy disciplinada, muy aferrada en lo que ella creía. Y una gran mujer, ¿sabes? Una gran mujer. Era un folclor, mi mamá. Era que o la amabas o la amabas, porque tenía dichos y formas que de pronto decías, mamá, por favor. Pero una mujer que me enseñó, número uno, descubrió que yo cantaba. Porque a mí ni me interesaba cantar, yo el ambiente artístico ni me gustaba, por cierto. Porque en la casa estaba todo el mundo, desde Brigitte Bardot, el Indio Fernández, y ahí bájale. Y todos pasaban, entonces yo decía, me quitan a mi mamá, ¿no? Pero bueno, ella descubrió que yo cantaba a los 14 años y se dedicó a impulsarme, ¿sabes? A decir, dale, tú puedes, tú puedes. Y una vez que vio que yo la pollita ya volaba, me dejó libre. Pero sí, mi mamá fue un pilar fundamental para que yo esté aquí hoy platicando contigo, porque canto. Canto. Doña Josefine Chanové, una enorme actriz que logró hacer de tu casa lo que tú estás diciendo, de que los personajes más inauditos pasaran por ahí. Inauditos. O sea, era un desfilar y desfilar y desfilar, bohemias, fiestas, peleé en la casa, el rey peleé en la casa. Ahí tengo yo una foto con el rey peleé, que en paz descanse. ¿Y a qué llegaban? Ahí te va. En el 70 fue el mundial de fútbol. Entonces les tocó como sede León y Guanajuato. Y vete tú a saber qué hizo Doña Josefina, pero pues ahí iban los jugadores a nadar a la casa. O sea, dices tú, ¿cómo? ¿no? Y yo no sabía quién era Pelé. Entonces hay una foto, te la voy a facilitar, donde, foto, foto, ¿no? Entonces Pelé me está dando el beso y estoy así de... Y mi mamá, ¿por qué esa cara? Digo, porque es negro. Me dice, pero tu abuela es negra. Sí, porque mi abuela es negra. Le digo, sí, pero es mi abuela. Claro, nada más ella puede ser negra. Nada más ella puede ser negra. Entonces, sí, de hecho, cuando van a Guanajuato, ya mi mamá no, obviamente no posee esa hacienda, pero está dentro del paseo la casa de Doña Josefina Echanove, porque es un personaje. Y pocas, pocas veces se puede decir que se proviene de una dinastía, ¿sí? Y no lo digo de, ay, no, es real. Sí, claro, claro. Mi mamá, la primera actriz, Doña Josefina Echanove. Mi hermana, Peggy Echanove, conductora, productora, ¿qué te digo, Patuco? ¿Qué te digo, Patuco? Y Alonso, el primer actor, Alonso Echanove, y yo, cantante. Entonces, sí, es como, mi mamá tuvo mucho que ver, mucho que ver, para que cada uno nos desarrolláramos en diferentes áreas, pero en el arte. ¿No podías ser diferente conociendo a tu mamá? ¿Con ese carácter? ¡Mandé! No, 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 no. Te voy a contar una anécdota, porque es, de veras que Dios, digo, ¿cómo estamos vivos? ¿Cómo vivimos? Nunca fui buena a la escuela, nunca, nunca, porque tenía déficit de atención, y en aquel entonces te decían que eras tonta. Eres una tonta, eres una floja. No aprendes, claro. No aprendes, pero no podía. No, bueno. Entonces, veníamos en un bocho. Guanajuato, México, carretera, ida y venida. Cuando menos de Guanajuato a Querétaro. Y venías armoniándome tú, y acá, y que yo, y entonces, y burra, que no sé qué, que no sé cuánto, se ahorilla y me dice, ¡maneja! Yo tenía 14 años. ¿Y sabías manejar? Me estaban enseñando a manejar. No, no, espérame. Entonces, fue así, y yo dije, está enojada, y ahorita que entienda, claro que no, ¿verdad? Se baja, y me dice, ¡muevete! ¡Maneja! Y manejé. Y llegamos, y dura, frena, acelera, y no era automático, era un bocho, ¿no? Entonces, ya ahí en la residencia, cuando recordábamos esas anécdotas, le digo, ¡mamá, te pasas! O sea, ¿cómo hiciste eso? Y me dice, pero aprendiste, ¿no? No le ganabas, no, mi caladoña. Muy especial, mi mamá, muy especial. Te costó, ¿fue para ti difícil esa época, precisamente por la dislexia, y por no saber si querías o no cantar? Mira, fue muy difícil esa época, porque quiero decir esto, el déficit de atención es muy incomprendido. Muy. Y obviamente hay niveles. El mío es algo severito, la verdad, te puedo hacer barbaridad. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En que se te olvidan las cosas, no coordinas. Estoy platicando contigo y de repente digo, ¿qué me dijo? A ese grado. Yo tengo que estar poniendo extrema atención, me puedo perder. Hay gente que me dice, pero si has venido a mi casa, una vez más, porque no retengo. Es muy complejo, muy complejo, y cuando no se trata más. Fue difícil lo que fue mi infancia y aborrecencia, hasta que mi mamá descubrió que yo cantaba. Porque entonces dije, no necesito estudiar, porque puedo vivir del canto. Inmediatamente mi mamá me mandó a la Ciudad de México a estudiar canto, y ahí estuve. Entonces, creo que lo difícil fue primaria y secundaria. Y ya después, cantar fue un oasis para mí, un oasis, un oasis. ¿Cuándo llegas, qué edad tenías cuando llegas a la Ciudad de México? Diecisiete. ¿Y con quién vivías? Estaba catada. Es que te casaste muy joven. Muy chiquita, muy chiquita. ¿A qué edad te casaste? Y no me tuve que casar, siempre hago la aclaración. Sí, porque todo el mundo decía, ay, ¿y tu hija o hijo? No, 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 no. No me tuve que casar. Me casé a los dieciséis. Me casé a los dieciséis, y mi mamá estaba de acuerdo. Pero, de hecho, ella fue como un poco celestina, la verdad. ¿Ah, sí? Ajá. Yo creo que vio en mi marido, en mi primer marido, pues así es la cosa. Pues sí, así es. Así es la cosa. Vio un hombre, me llevaba, me doblaba la edad. Entonces, vio a alguien que me podía cuidar, que se podía hacer cargo de mí. Él admiraba mucho la voz. Entonces, siempre me estaba como animando a cantar con proyectos. ¿Y estabas enamorada? Fíjate que hoy, a la distancia, no. No, porque una niña de dieciséis años, empezamos a ser novios cuando yo tenía catorce. Pues te enamoras del amor, básicamente. Claro, claro. De la idea de un papá. De la idea de un papá, de una protección. Exacto. De poder ser independiente, ¿no? Como jugar a la casita, hasta cierto, en cierta forma. Y a los diecisiete años, él fue el que me dijo, vete a la Ciudad de México. Yo veo que puedes, yo voy a pedir mi cambio. Él era ingeniero agrónomo. Y yo me vine a vivir acá con mi abuelita. Y aquí fue cuando empecé a tocar puertas con mi mamá, que me conseguía las audiciones. ¿Recuerdas alguna de las audiciones? Todas. Porque lo hice muy mal. Todas. 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 Tengo pánico a las audiciones. Te quiero decir algo. Si yo hice cats, es porque no audicioné. El señor Víctor Hugo Farril me llamó un día y me dijo, yo ni sabía que era cats. O sea, no sabía. A ese grado. A ese grado. Él me dijo, eres tú. Y yo dije, meño. Ya después me llevaron a Nueva York, etcétera. Pero sí ha sido la cuestión de las audiciones. La primera audición que hice fue con el señor Arturo Castro. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo donde estaba Rosalia Valdés. Estaba el maestro Castro. Y pues audicioné, lo canté horrible. Juan Calderón. El gallito. Juan Calderón. Me llevó a su casa, contrató él un guitarrista para que me sí cante horrendo. Me dijo Juan Calderón, espera, 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 esto es buenísimo. ¡No, pero feo! ¡Fejísimo! Y te tengo muchas. Entonces, este, me dijo, bueno, me dice, mira, estás casada. Y pues, regrésate a Guanajuato. Ten una, te lo prometo, ten una familia linda allá y puedes cantar allá en los bares. Y allá quédate. Sí. O sea, y no, es que estuviera loco, ¿no? Lo hice para que me mandaran a Guanajuato. Pero mi mamá se empeñó. Y la última que me consiguió fue con Luis de Llano. Y me dijo mi mamá, tú cantas mal en esta. Nunca más, así ya sé, nunca más te consigo nada. Te olvidas. ¡Wow! Entonces, lo hice bien. Y de ahí empecé a hacer programas de televisión. De ahí participé en La Voz del Heraldo. Y de ahí como que se fue dando, pero todo lo, las audiciones, por ejemplo, para Evita. De terror. Terror. Bob Lerner me dijo, María, tú eres Evita. Él era el productor. Me dice, necesitamos dos Evitas, entonces voy a conseguir la otra. Vamos a hacer la audición. Me dieron la canción. Estábamos en el teatro, no me acuerdo qué teatro, en el centro. Y este, y canté. Horrible. No, 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 Pati. Entonces, llega Bob y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no sé. Estaban ya los productores de Nueva York, ¿no? Dijo, esto no sucede, pero yo te voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a dejar que todas pasen y canten. Y tú cantarás después. Y yo, ok. Canté peor que la primera. Entonces, no, es real. Entonces, quieren que actúe, no me pongan. O sea, si tienen fe, llámenme, yo se los hago, pero las audiciones no me gustan. Estamos en la época donde vienes a la Ciudad de México, te preparas, haces audiciones, pero en esos días también cantabas. Sí, claro. Claro. Yo comencé a cantar en un bar. No sé cómo no nos metieron presas. ¿Por qué? Pati, tenía 14 años, trabajaba en un bar. Claro, claro. Y mi mamá, eso sí, como fiera y defendiéndome. Sí, claro. Entonces, me vengo acá, te digo, empiezan las audiciones. La voz del Heraldo fue como la apertura a María del Sol, porque yo antes me llamaba con mi nombre verdadero, que es Marisol Echanove. Y es ahí donde empieza María del Sol. Inmediatamente toco el teatro. Fíjate, en 1979, Rodolfo Rodríguez, que en paz descanse, que mi entrañable amigo, me invita a ser la pandilla. Y empiezo a conocer la magia del teatro. Y no he hecho muchas. La gente dice, qué bárbaro, es que es como la mujer teatro. No. Pero las que he hecho han sido las... Enormes. Las grandes y grandes producciones. Sí, sí. Entonces, me encanta el teatro. Me encanta. Tu mamá te acompañaba. ¿Y tu marido? Mi marido trabajaba. Él ya logró el cambio. Ajá. Y curiosamente, no es curiosamente, pero al poco tiempo que llegó, nos separamos. ¿Sabes? Creo que ese periodo de estar yo con mi abuela sola, ¿no? Me permitió experimentar algo diferente. Y ya no cabía yo en ese molde, porque yo sé que él sí sabía lo que quería. Ajá. Él sí había hecho ese plan y estaba muy, muy concreto. Esto es. Pero yo no. Estabas muy chiquita, María. Muy chiquita. Muy chiquita. Claro. Muy. Entonces, ya a los 17, casi para los 18, ya estaba divorciada. Ajá. Entonces, vivía, siempre he sido como chica condesa, ¿tú? Que sí, pues aquí tenían los departamentos, mi mamá, mi abuela. Y ahí hice mi base. Ajá. Y, pero sí. Pero un divorcio también es, puede ser traumático. Sí. ¿Cómo no? ¿Y cómo lo resolviste? Ah. ¿En qué te refugiaste? En el canto. Ajá. En el trabajo. Yo estaba justamente haciendo la pandilla e inmediatamente me llegó Angélica, la señora. Hermosa, un personajazo. Angélica Ortiz. Esta ha sido la audición. La voy a platicar. Nunca la he platicado. Le estaban dando masaje a la señora. Y yo, pues de rancho. Pues yo, de rancho. Ni se me hace. No sé. Bueno, bueno, pues. Entonces yo así. Oye, 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 oye. Entonces le estaba y con un teléfono acá y otro. Y sí, que allá, que no sé qué. A ver, niña, niña, niña. Sí, párate, párate. Y yo, me paro. Siéntate, siéntate. Sí, porque no sé qué. A ver, niña, párate, párate. A ver, levántate la falda. Levántate la falda. Y yo. Levántate la falda. Y yo, así de. Perfecto, tienes el papel. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué? Tiene una historia. Porque tenía que salir de Mujer Maravilla. Ah, claro. Ah, entonces quería ver el cuerpecito. Y fue la audición más chistosa de mi vida. Pero trabajando, ¿cómo me refugié? Digo, ¿dónde me refugié? En el trabajo, Patti. Sin duda sí fue fuerte. Pero estaba tan joven. Creo que para él, para él sí fue un trancaso. Sin duda. Porque, te repito, él era un hombre hecho y derecho. Yo estaba apenas floreciendo. Claro, claro. ¿Ahí te quedas con tu abuela y sigues adelante? Sigo adelante. Me separo. Ya me independizo. Me voy a un departamentito de 40 metros. Lo único que tenía era la recámara, que es la misma que está aquí en el cuarto de visitas. No tenía comedor. No tenía nada. Mi primer sueldo. Me compré mi televisión blanco y negro. Filco. La que estaba blanco por atrás. ¿Se acuerdan? Y yo así de... Arf, arf. Claro. Y me encanta el fútbol americano. Entonces, veía los lunes los sacerdotes de Pittsburgh. Por triunfar. Sí. Y ahí fue vivir varios años en ese departamentito. Hasta que, bueno, gracias a Dios, se fue componiendo un poquito la situación y ya fui cambiando de lugares. María, sin embargo, yo recuerdo que en alguna ocasión comentaste, o por ahí leí, que en una época, no sé si de preadolescente o en tu adolescencia, intentaste quitarte la vida. ¿Es cierto eso? Así es. Y es algo que no se trata, y qué bueno que lo puedo platicar contigo de una forma seria, porque sé que lo vas a tratar de una forma seria, el nivel de frustración de una persona y sobre todo de lo que te decía del déficit de atención. Sí. ¿No? Llega un momento en que llegas a creer que no sirves para nada. ¿Qué edad tenías? Diez años. ¿Bebé? Muy chiquita. ¿Chiquita? Muy chiquita. Porque yo no sabía, como venía de una familia muy talentosa, muy portentosa para ti, mi mamá, mi hermana. O sea, entregada medalla por el presidente de la república como mejor estudiante. Mi hermano siempre fue un caso. O sea, mi hermano siempre fue un caso y aparte. Un punto y aparte. Mi abuela. O sea, todos como que tenían algo de valor y yo no me sentía, todavía no cantaba. Entonces tenía diez años y creo que era esa frustración de no... ¿Inseguridad también? No sé si inseguridad, ¿sabes? Era más bien como esa frustración de no ser, como no sentirme aceptada. No, valorada, por decirlo. Pero, ¿sabes? Esto es bien importante. Cuando las personas que amamos parten, estoy hablando específicamente de mi mamá, ¿no? Porque mi mamá sí fue muy dura. Indudablemente fue durísima. Y sus formas para animarme no fueron las más amables, ¿ok? Pero era la forma que ella sabía. Y en el fondo, ella quería que yo hiciera algo, que pudiera descubrir qué había. Porque ella me preguntaba, ¿qué quieres ser? Yo no tengo la menor idea. ¿Pero qué quieres ser? No sé. Entonces, a lo mejor esas formas, ¿no? De pronto, no las supe asimilarlo a ser una niña. Y, pero Dios cuida, ¿sabes? Y hoy me doy cuenta. Dios cuida y estoy aquí. Y a lo mejor fue un deseo. A lo mejor fue una... No un deseo, fue algo, ¿no? De ya no quiero estar aquí. Pero aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y cómo saliste de eso, María? No sé, Pati. Te puedo decir. Ven. Ella es, ven. Es la más viejita de la casa. Pero es la que está mejor, oiga. Tiene 13 años. Brinca, salta. Tiene cintura de talía. ¿Verdad? Claro. Es una belleza. Ya vaya para allá. No sé. Creo que... ¿Cómo salí? Dios me sacó. No te puedo decir, no, no sé, no sé. Pero sé que Dios me sacó de una u otra forma. Y aquí estoy. Por eso es tan importante el poder animar a nuestros hijos de una forma... Exacerbante. Tiene que ser de... Yo lo hice con Romina, porque Romina tiene déficit de atención. Y tenía una lesión en el cerebro. Su nacimiento fue complicado. Y tenía muchas cosas que yo decía, así era. Yo. Entonces, pude tener esa empatía, ¿sí? Y entonces yo, sí puedes, sí puedes. Vamos. La escuela no se te da. No importa. Algo se te dará. Claro. Nunca la presioné con la escuela. Jamás. Ella misma se presionaba y decía, hombre, relájate. O sea, algo te dará Dios, mija. A mí me dio la voz, porque dijo, esta no la va a hacer de otra forma que cante. Y no sé cómo salí, pero sé que Dios me sacó. No sé. Estaba muy chiquita. Y eso obviamente hace que sea una adolescencia un poco difícil. Sí, creo que todos tenemos... No creo que nadie tenga una infancia perfecta ni una aborrecencia perfecta, ¿ok? Yo no soy la excepción. Bueno, fui una niña muy grandota, una niña nada femenina, ¿no? Era muy troncha, como tomboy. Los niños no se me acercaban porque me veían y decían, corre. ¿Qué me va a hacer? ¿No? Así es. ¿Qué me va a hacer esta mujer? Entonces, sí, fue complicado, pero son hoy, si pongo ese baúl, ¿sí? Que es lo que he estado haciendo cuando no está toda la familia, tengo un baúl y todas estas cosas que me estás ayudando. Y recuerdo, digo, ok, el cuidado de Dios, me quería morir, pero aquí estoy. Mi mamá de pronto era una mujer muy fuerte, pero ¿sabes qué? Ella quería lo mejor para mí. Tuvo errores muchos, pero en el fondo ella quería lo mejor. Entonces, es como estar viendo siempre lo bueno, porque ahora sí que no creo que haya un papá o una mamá en su sano juicio que quiera algo malo para sus hijos. No, para nada. Claro. Entonces, sí, no tuve una aborrecencia muy, 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 es que ¿a poco no? No, no, no me digan qué adolescencia. Ustedes sí fueron muy chulos, muy lindos. Ah, no, para nada. No lo creo. Para nada. Saliste bien librada a final de cuentas, ¿no? Sí. Y llegas a México, haces las audiciones muy mal. Muy mal. Pero otras muy bien. Así es. ¿No? Así es. Pues no sé cuál hice bien, bueno, la de Luis. ¿Qué es lo que, la de Luis te lleva a la televisión, a la televisión? Así es. ¿No? Me lleva a hacer aquellos programas, no digo espectaculares, ya era la marca de un, de un, de un whisky. No, de un ron. Y empecé junto con Yuri, fíjate. Yo tenía 17 y la güera 15. Y grabamos en inglés, ninguna de las dos hablábamos inglés. Entonces era así de, este, guacho, guacho, guacho. Y grabábamos en un estudio el micrófono en medio y nos veíamos y nos atacábamos de risa. Entonces no podíamos grabar. Y doña Dulce, nos decía, ¡Yuridia! Entonces, y nos moríamos de risa. Por eso hay una entrañable, entrañable amistad con Yuri. Claro. Porque, pues yo la conocí, parecía niña amish, Pati. Sí. Amish. Amish. Sí. Güera. Blanca como el techo. Cero maquillaje. Sí. Sus vestidos eran de, de así y así. Y dices, ¿qué te pasó? Esa era mi, la risa siempre la he tenido igual. Sí. Y el jícamo también. Ajá. Me quiero mucho. Y después del primer matrimonio, ¿qué matrimonio llegó? Fíjate que llegó. Uno del cual voy a ser, quiero ser muy respetuosa. Ajá. Porque creo que cada quien procesa sus cosas de formas diferentes. Ajá. Y en una relación siempre son dos. Sí. Y yo pudiera decir es que me, 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 me. Sí. Pero somos dos, fuimos dos. Fue una relación muy difícil. Ajá. Con mi segundo marido, un hombre muy emprendedor, un hombre que, visionario, eso sí, que él vio que yo tenía potencial, era un hombre que, que le gustaba vivir bien, ¿sí? No era un mantenido, no, pero sí me ponía a trabajar. Ja, 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 este, y vio gran potencial y se enfocó en la artista. O sea, lo que trajo un descuido, ¿no?, de alguna forma, a lo que es el ser humano. Ajá. Entonces, es ahí cuando tú dices, pero ¿por qué no te sales? No hubo golpes ni nada, no, 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 pero es porque no te divorcias, ¿por qué no? Estás tan atada a tantas cosas. Atrapada. Atrapada. Pero de verdad, así. Sin ti. Sí. Y yo llegué a creer que mi carrera como cantante sin él se acabaría. A ese grado, ¿no? Y terminamos, y la verdad, no terminamos bien, pero hoy día, Pati, parte de lo que Dios me sigue enseñando es a perdonar y a restablecer, a hacer las paces. Y yo ya hice las paces con él, hoy nos escribimos y todo, porque hay muchas cosas en mi presente para que algo del pasado me esté, no. Incomodando, ya no. Ya no. Ya no. Creo que hay que ser selectivo. Sí, claro. Yo quiero ser selectiva. Claro. Y con él no fue un buen matrimonio, no, no lo fue, ni para él, ¿ok? No quiero decir de que hay el malvado, no, no. Ni para él, ni para mí. Y hoy tenemos una relación, él vive en Uruguay, y nos escribimos de vez en cuando. Y se siente bonito, ¿sabes? Claro. Paz. Paz. Claro. Paz. Sin embargo, durante siete años, tu papel en esa relación, por lo que dices, fue de mucha sumisión y mucha dependencia por alguna razón. Cuando termina esa relación, ¿cómo sales? Fíjate que es que es muy loco. No es una sumisión así, Pati. Sí, era una cuestión, por ejemplo, trabajar. ¿Dependencia? Dependencia. No era sumisión porque tengo un carácter muy fuerte y lo hacía notar. Sí. Pero, ¿cómo te voy a decir? Me permití un maltrato, por ejemplo, cuando yo estaba cantando y no alcanzaba las notas de voz de pecho, hacía falsete. Entonces, él era mi genero sonido, estábamos en el palenque y de repente se oía, pero no en monitores, en sala. Canta. 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 No. Sí. Canta. 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 es increíble, o sea, me gustaría tener un amigo para ir al cine, ir a cenar y que no me quieran cobrar la cena. Palabras textuales. Textuales. Y me dijo, te tengo al hombre de tu vida. Y yo, ¿le puedo dar tu teléfono? Y yo dije, ¡ay, sí! Pero así, ¡ay, sí! Pasó el tiempo y me dijo, ya te hablo Tomás. Y yo, ¿Tomás qué? Pues mi amigo. No. Espérate tantito. Ella vivía en Monterrey. Ese día yo tenía, había estado muy triste, etcétera, etcétera. Y acto seguido, suena el teléfono y, ¡hola! Soy Tomás. Silvia dijo hablar a ti. Y yo dije, ¡en nombre! Romántico. La miel, o sea, el pelo, un pelo rico de la emoción. Y yo estaba, yo estaba, diría mi mamá, de jeta. Punto, jeta. Yo le digo, ¡hola! Me dice, Silvia decir, tú y yo vernos. Así yo le digo, pues sí, le digo, mira, voy a salir unas cosas, háblame a las ocho, ¿no? Voy a hacer las cosas, regresé. Y dije, sí, es ocho y uno. ¡No le contesto! Alemán. ¡Cring! ¿No? Lo recibo en mi casa. ¡Qué loca! No, yo le dije, ¿a quién estoy metiendo a mi casa? Y de reojo vi, dije, güero, no me gustan los güeros. No me gustan, pero bueno, está bien. Como no me interesaba, me bañé, no me maquillé y nada más me pinté la boca. Salí como en fachis, ¿no? Y el hombre fascinado porque dice, las mujeres mexicanas no se maquillan, se pintan, ¿no? Entonces yo salí todo natural y a él le pareció encantador. Entonces yo lo veía. ¡Qué hermoso! Y fíjate, toca, que toca, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente yo veía su cabeza. Entonces le digo, ¿hablas español? Y me dice, no. Yo ya me había aventado un speech de media hora, un monólogo divino. Y entonces le digo, ¿hablas inglés? Oh, yes, oh, yes. Le digo, pero yo no. Entonces hicimos una mezcla y con él aprendí a hablar inglés y conmigo aprendió a hablar español. Y desde ese día, Pati, hasta cinco años después no nos volvemos a separar. Desde ese día. Entonces mi amiga Silvia Galván tiene mucho que ver en que mi hija Romina esté por acá también. Claro, claro. Sí, muy loco. Muy loco. Y cuando logras embarazarte, ¿qué sucede en ti? Porque, pues obviamente, la maternidad nos cambia. Y tengo, te voy a mandar foto, el regalo que tú le mandaste a Romina. Lo tengo. ¡Ay, qué ternura! Te voy a tomar foto. Fíjate que fue, cuidado de Dios, ahí te va. Me embarazo y a los tres meses hay un rompimiento con él. Y a los seis meses embarazo, él se va a Portugal. Entonces yo me quedo así. Ahora sí que, ¿qué alegre va María? María no. ¡Qué triste está María caminando por la ciudad! Fue muy difícil para mí pasar ese periodo de embarazo, pero te puedo decir que el tener a Romina, el poder sentir a Romina, fue lo que Dios usó para que yo estuviera viva, ¿sabes? Y yo le hablaba, le cantaba y siempre dije, quiero que sea niña, quiero que sea niña. Y el nombre fue desde dos años antes, niña Romina. Y luego dije, si es niño, Romino no suena bonito. Fue niña y fue, fue muy hermoso. Le canté desde las primeras veces que la empecé a sentir, le ponía audífonos y yo decía, Dios, mínimo que cante como yo, de mí para arriba. Entonces le ponía Aretha Franklin Whitney Houston. Sí, fue, fue una niña muy deseada, Paquín, muy deseada, muy amada. Y hoy, hoy veo, la veo ya una mujer de 28 años. Wow. Diametralmente diferente a mí. Este, como su papá alemana. Es, buenas tardes, estoy muy contenta, gracias, estoy feliz. Y yo, ¿de veras? ¿Sí estás feliz? Dime que sí. Y es toda cool, ¿no? Y es, es justo, Dios diseña las familias estratégicamente. Entonces, si hubiera, si hubiera sido una niña como yo, pobrecita, las dos estaríamos en el San Bernardino. No creo, no, 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 para nada. para las dos, una. Pero, sí, fue un periodo difícil, pero de mucho aprendizaje, te puedo decir que no trabajé desde los seis meses. No sé cómo viví, no sé cómo se pagó la renta, te lo estoy hablando en serio, y no es por el déficit de atención, no, no sé quién pagó luz, no, renta no, porque tenía mi departamento, sueldos, comida, yo no sé cómo, y empecé a trabajar al sexto mes de Romina, o sea, dejé de trabajar cuando tenía seis, y cuando Romina tenía seis, empecé a trabajar. ¿Qué fue lo que sucedió entre tú y Tomás que se separaron? Ah, pudiera, creo que, ay, Dios mío, ah, ¿cómo lo puedo, decir? Él tenía dos hijos ya, y yo no, entonces, él estaba completo en esa área, sus hijos, igual digo, vivían en Alemania, fuimos a verlos, viajábamos dos veces a Alemania para ver a su familia, entonces, yo no engañé ni nada, no dije, ay, ¿está el embarazado? no, pero creo que, sí, no así de, ay, se me quise boteo, bueno, ahora sí que así de, ay, ajá, este, pero creo que, creo que no, no estaba preparado para esa nueva etapa, y, este es un mensaje que quiero dar para ti, porque es importante, el papá de mi niña durante muchos años no se hizo cargo de Romina, en, no hablemos económicamente, que sea, ni siquiera estuvo presente, ¿no? eh, creo que lo ha visto seis veces en su vida, ¿ok? Pero aquí está la enseñanza, ¿sí? tan importante cuidar el corazón de nuestros hijos, yo soy intensa, muy intensa, y tenía una libreta para poder haber sacado de sus, 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 jajaja, hablando mal, ¿sí? Pero, algo que Dios puso aquí y aquí, es, y así literalmente fue, cuida el corazón, de Romina. Entonces, mi hija, ¿por qué no me habla mi papá? ¿por qué no me habla mi papá? Y tú así, ya sabes, así de, confía en mí, ya sabes, así, así como, y le decía, no sé, mi amor, pero cuando él te hable, tú pregúntale, y así fue, no se lo pinté como un papá divino, ni como un papá monstruo, ¿a dónde quiero llegar? Pati, mi hija se va a casar, hace cinco años, y dice, ¿invito a mi papá o no? Le digo, mira, si vamos por méritos y méritos, pues no, pero vámonos a lo que dice el manual, yo soy práctica, el manual dice que, los hijos deben de honrar a los papás, tú invita, esto parte, si viene padrísimo, si no, ¿no? ¿ok? Lo invita, y viene, ¿quién me va a entregar? Quien tú quieras, Romina, yo sé lo que he hecho contigo, y no tengo ningún problema, ¿no? Le entregamos los dos, y el resultado de 24, o 23 años, de haber cuidado, y mira, no quiero que se me caiga la pestaña, porque es, sí, las voy a acabar como aquí de bigote, sí se puede, claro, y nuestros hijos valen la pena, claro, claro, es terrible ver esos, y cada quien procesa, y no es crítica, pero sabes que, a la larga, en el tiempo de Dios, ¿sí? Sí, sí, el resultado, si tú haces lo correcto, va a ser un resultado increíble, mi hija ya fue a África, su papá vive en África, se va a volver a ir a verlo, tienen una relación hoy, él vino a conocer al nieto, se aman, y ver eso, dices tú, imagínate si yo, en mi humanidad, porque tú, tú, no hubiera habido esto, ¿no? Y, y, vale la pena, a mujeres, vale la pena, yo saqué a mi hija adelante, no tuve ayuda económica, ni moral, ni nada parecido, pero Dios, me ayudó, y ver a mi niña hoy, que habla con su papá, y va a Bea, y a su papá también, porque aparte es igualita a él, me usaron, me usaron, te voy a enseñar, me usaron como incubadora, pero eres feliz, sí, soy feliz, fíjate, para ti, tener una relación con Romina, es de los, creo que es el logro más grande, en mi vida, en mi vida, más allá de los premios, no, 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 no lo desprecio, ni menosprecio, pero al final de cuentas, pues vienen otras cantantes, y vendrán, y vendrán, y pasaré a un lugar, ¿no? Pero yo solo, yo soy la única mamá que Romina tiene, y ver el cuidado de mi hija para conmigo, ver el amor, el respeto, Pati, que me tienes, cuadrancia, cuadrancia, como es algo que, es un regalo que Dios nos ha dado, y digo esto porque eso es valioso, y en estos momentos de tanta partida, ¿no? Tener mi retoño, ¿no? Con, con, tener el corazón, eso, el corazón de Romina, es para mí lo más valioso, humanamente. Claro. Lo más valioso, y valió la pena. Por supuesto que valió la pena, y paralelo a toda esta parte personal, emocional, ¿cuáles fueron los tropiezos en un inicio de tu carrera? Ya hablamos de las audiciones, pero empiezas en el mundo del disco, que no es sencillo. No. En esa época, ahora menos. Ahora menos. Mucho menos. Mucho menos. Ajá. ¿No? Voy a entrar en mi segundo trauma. Ajá. Y no cobro. Fíjate tú, las audiciones son un trauma, ¿ok? Y grabar un disco es traumático. No me sale la voz. Pati. Y la gente diría, pero si hasta los que no cantan, cantan cuando entran a grabar un estudio. Sí. No. No. O sea, es una pesa. No, no, no. Me pongo mal. Lloro. Me tiro. Me revuelvo. Antes yo no bebía, pero para poder grabar tenía que beber, porque era, era ahora. ¿Por qué sucedió todo esto? Es un, contestando tu pregunta, mi voz, la voz que Dios me dio es una voz extraña en este país. Hace 45 años era una voz extraña. Hoy no. Hoy hay R&B, hay soul, hay funk, está Calimba, está Fela. O sea, algún Carlos Rivera. Cuando yo llegué aquí, no, era una tienda. Única. Pimpones, un muñeco. O sea, sin menospreciar. Por supuesto. Y yo hacía, Pimpones, un muñeco. Muy guay. Así no. Así no. Así no. No, no. Todo. Entonces, eso fue, hasta el día de hoy, es algo que tengo que trabajar mucho, porque me quedó ese no. Así no. Así no. Aunque tengo productores maravillosos, acabo de grabar el disco con un productor relajado, divino, con todo divino, y es algo que todavía son esas cosas que dices, ay, todavía me persigue, ¿no? Ese ha sido algo muy fuerte, uno de mis tropiezos grandes en la música. La verdad. ¿Y cómo brincaste esa etapa? Bueno, me estás diciendo que no la has brincado. Sin embargo, has grabado muchos discos, has pasado por disqueras. Ajá. Y, ¿cómo lo logras? No es sencillo, María. No, no es, no, no, y solamente la, me encanta porque todos así cuando les platico, dicen, ay, está exagerando, segurita que vamos a llegar al estudio, va a llegar y, suá, no, y es así de, espérenme, espérenme, o sea, el último disco de salirme a llorar, que eres tú, somos amigos, es tu producción, es lo que tú quieres, estás, o sea, es algo muy, muy loco, pero, logro hacerlo, te digo, antes, ¿cómo lo hacía? Bebiendo, bebiendo, y cantaba, me entonaba a fuerza. Sin embargo, no eres una mujer alcohólica. No, fíjate que es, es otra, algo más que necesito agradecerle a Dios, que, no que no haya tenido contacto con el alcohol o con las drogas, pero no, no, creo que lo, no sé, gracias a Dios, no, no fue, tú sabes, bueno, de pronto no con mi hermano que tuvo sus, y no quisiera ahondar en eso, porque hoy que no está, es como un tema que es de momento intocable, ¿no? no, no, no fueron mi, no fueron mi refugio para ti, no lo fueron, te repito, no quiere decir que nunca me haya emborrachado, que no, claro que sí, pero no era mi estilo de vida, muy lejos. y simplemente era una copa para sentirte relajada y poder cantar. Así es, así, tal cual, o sea, ¡ah! ¡Órale, vámonos! ¡Dum, dum, dum! y cantaba. Claro. Entonces, hoy es oro, la verdad es eso, o sea, yo oro y digo, señor, dame esa paz, o sea, dame este miedo, es un miedo, claro, es un miedo muy loco, pero he logrado, obviamente, grabar este último, este último disco, se llama Amanecer, Pati, y se llama Amanecer porque vivimos dos años oscurísimos, ¿no? Y de pronto cuando empezó así ese Amanecer, dije, ¡oh! y sale la canción de Nos Volveremos a Abrazar, que fue inspirada en mi mamá y en mi hermana, el video, cuando puedan, de verdad, es una joya, lo hizo Daniel Gruener, cineasta, cada canción, Pati, y estoy contestando, cada canción, eh, ha sido catártico, volvemos al estudio de grabación, yo creo que si no hubieran sido esas canciones, no hubiera podido salir la voz, canciones que, eh, forman parte de mi acervo, de mi corazón, porque hubo momentos que no quise levantarme, hubo momentos en que no quise vivir, hubo momentos en que perdí la fe, hubo momentos en que prometí lo que no cumplí, hubo momentos en que no perdoné a tiempo, o sea, y sé que eso sucede alrededor de lo que te decía, y cada canción tiene su motivo, su encaje en todo, su encaje en todo este pandemia, que ahora ya estamos en este amanecer, y aún así fue difícil grabar, sí, pero no fue tanto, porque no era tanto cantar con la voz, ¿sabes? era cantar con el corazón de lo más profundo de mi corazón, y quedó bien bonito, muy bonito, ¿qué te animó a hacerlo precisamente al saber que ibas a lograr una catarsis? Y empatía, Pati, vivimos en un mundo sin empatía, ¿no? Busca uno lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, y después también lo mío, ¿no? Claro, claro. Entonces, al saber que no soy la única que ha tenido esas partidas, al saber que no soy la única que de pronto ha perdido la fe, y que de pronto no ha querido seguir adelante, sé que hay muchas personas, muchas personas me han escrito, ¿sabes qué? Gracias por la canción, sobre todo por la de nos volveremos a abrazar, acabo de perder a mi mamá, a mi hermano, y sabes, justo una periodista muy importante de Monterrey me acaba de escribir, no sabes cómo me ha consolado, esa es la palabra, consolado, y la Biblia dice, con el consuelo que Dios nos ha consolado, consolemos a los demás, si a través de lo que yo imprimo en un disco puedo lograr eso, es, vale, no desperdicio ninguna de mis lagrimitas, vale la pena. Qué hermosa vida has tenido, María. Con todo y todo, la verdad. Sí. 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 Claro que sí. Sí, y lo que está por venir en la canción, dice, ay, si no la quieres, pero me encanta, dice, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca. la confianza de que todo pasará, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás, me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostén. y así es, qué belleza, qué belleza, qué belleza, gracias María. Gracias, mi patrín, gracias.